problemas digestivos o problemas crónicos crónicos a nivel de enfermedad esto hemos hablado ya en episodios pasados con respecto al sistema digestivo el sistema digestivo tiene un sistema neuronal mucho más amplio que el cerebro por eso se le llama el segundo cerebro de hecho debería llamarse el primero porque tiene más neuronas tiene más neuronas el sistema digestivo que el cerebro así que y recuerda que el tema de los problemas digestivos y estrés puede ser bidireccional es en plan que fue primero el huevo o la gallina el estrés le ha provocado problemas digestivos o los problemas digestivos le ha provocado estrés es un... ahí es donde tenemos que ver agresividad también otro punto que hemos hablado anteriormente que es otra... muy típico muy típico por la propia irritabilidad que he hablado antes al estar más irritable, más inestable está más... con la piel más sensible y no solamente por problemas de sueño, enfermedad, dolores alergias, problemas digestivos todo eso provoca un malestar y ese malestar puede llegar a provocar agresividad ¿vale? frustración, ansiedad recuerda que la frustración y ansiedad viene provocado por el estrés cuando ya se vuelve el estrés patológico recuerda que estaba el estrés agudo patológico y el crónico pues cuando el estrés se vuelve patológico después del patológico llega la ansiedad antes de llegar al estrés crónico que ya es más... recordad que el estrés crónico era más apagado era más depresivo era más aletargado el estrés patológico es más estrés activo digamos ¿no? pues esto hiperapego, agresividad problemas, problemas, problemas problemas, problemas y problemas ¿eh? ¿no?